Más chica, más chica Más chica, más chica Más chica, más chica Más chica, más chica, más chica Cállate hasta en la nevera De lástima sin estalera La sensación de la papela Salió o rompe frontera Las mujeres no maniocinadas sin vida Queda lejos sin el que digan Siempre está cuando la solicitan Más chica que yo soy tu chica Representa todo el día Música con el amor A mí me da pedo de cera La chuca que está que se quema Estoy muy borracha y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracha y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!